Hola que tal chicos un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad traemos la Exxon L210 nos va a mover el carro chicos pero de inmediato nos va a lanzar un error de atasco de hoja ok entonces vamos a proseguir a desarmarla chicos ok chicos fíjense aquí vamos a sacar este tornillo que está acá fíjense aquí va a haber un tornillo y a esta tapita le vamos a hacer este movimiento que es la que está aquí para poderla sacar ella está agarrada de estos dos pines y la alamos y ya sale de esta manera vamos ahora aquí y sacamos aquí tenemos nuestro ok chicos fíjense entonces para poder sacar el escáner lo que hicimos fue levantarlo y alarlo hacia un lado previamente sacando ya el obviamente el flex ahora bien para poder sacar porque está acá vamos a sacar esto y esta pinza esta pinza tiene varios pines aquí abajo ok fíjense ella tiene aquí este pin y este pin que está acá y lo vamos a sacar hacia arriba acá ok para poder sacar entonces sacamos entonces este tornillo chicos y esta tapa tiene aquí un indicativo de una flechita que es muy mínima para poderlo sacar de todas maneras esta parte sale totalmente a presión pero ahorita lo que vamos a hacer chicos es sacar la tinta vamos a sacar estos cabezales vamos a sacar estos cabezales vamos a sacar estos cabezales para poder entonces sacar la tinta porque esta tinta está averiada vamos a sacar para acá este para un lado quitamos esto ok perfecto fíjense tenemos que estar pendiente de estos chicos de poder sacar todo el aire que está aquí vamos a sacar entonces el cabezal para verificar que el cabezal esté bien como de costumbre hacemos acá sacamos esta tapita que está acá vamos hacia arriba fijémonos como está el doblez de la parte pequeña luego sacamos acá sacamos el cabezal y como lo mostré en el video pasado lo vamos a dejar hasta allí lo vamos a sacar del flex ok chicos fijémonos ya como de costumbre vamos a limpiar un poco acá y vamos a verificar que nuestro cabezal esté bien sin desconectarlo y sin halarlo de una manera que no lo podamos desconectar por seguridad chicos hay quienes si lo hacen nada háganlo con libertad pero yo personalmente no me gusta hacerlo porque igualmente este cabezal no se puede meter en un ultrasonido porque se daña ok entonces vamos a poner aquí nada ponemos esto acá vamos a poner este trapito aquí y colocamos entonces el inyectador acá alamos colocamos acá otra vez volvemos a halar y estamos pendientes que no nos caiga la humedad para acá abajo sacamos acá vamos a dejarle un poquito solamente sacamos ok vamos con el rojo un poquito vamos con el rojo introducimos presionamos un poco nada más ahora vamos con el negro solucionamos todo lo que hay allí volvemos a conectar y presionamos colocamos esto bien aquí chicos para que no la humedad hasta allá esto nos indica que el cabezal negro está en perfecto estado los colores alamos un poquito hacia atrás lo secamos acá bien no está de más poner una sopladora ok volvemos a volvemos a introducir acá ok vamos a introducir los respectivos tornillos entonces colocamos aquí esta piecita chicos ponerla así para que la vean mejor ok ok chicos recuerdan que esto daba el error de atasco de papel bueno fíjense el error es este resorte que está acá que está suelto el debe estar agarrado aquí atrás vamos a hacerlo porque fíjense que no está haciendo el movimiento ven lo ven quedan así y él tiene que devolverse este resorte tiene que ir en esta pestaña vamos a agarrarlo un momentico ok y fíjense como debe quedar debe quedar así se mueve aquí está el resorte así debe quedar así que este es el error chicos que está presentando el error de atasco de papel para que lo sepan y ustedes también puedan corregirlo en su casa recuerden entonces chicos para sacar el aire deben colocarlo así hacia arriba así y alar y listo perfecto y esto lo vamos a hacer vamos a hacer con todos los cartuchos vamos a colocar aquí vamos a ver el magenta fíjense colocamos acá halamos y esto es para sacarle el aire a todos los cartuchos